Hola, soy Sergio Álvarez, tengo 29 años y estos son mis perfiles. Pablo, me ha dicho que querías verme. Sí, pasa. ¿Qué? Oye, escucha, que si es por lo de Clara, te juro que no va a volver a pasar. Ha sido una cagada, lo sé. ¿Qué es lo de Clara? Pensaba que lo sabías. O sea, Clara y yo... Fue una tontería. Nos enrollamos y Gustavo nos pilló. Ya sé la opinión que tenéis sobre tener relaciones con otros trabajadores. Mira, Miguel, te juro que agradezco la oportunidad que me habéis dado en la bodega. Y no pienso desfrudarte nunca más. Bueno, y ahora... somos familia, ¿no? Mira, Carlos, lo que hagas el que se hace fuera de esta empresa es tu problema. Gracias. Pero esto no voy a permitirme. ¿Qué es esto? Debería reconocerlo. Y tú más que sospechoso. Miguel, no sé de qué me hablas, ¿eh? No he visto esto en mi vida. De verdad te lo digo. ¿Dónde está el dinero? Miguel, tiene que haber un error. O sea, ¿de verdad crees que yo voy a ser tan tonto de robarle a mi propia familia? No somos familia, Carlos. No eres un cortazo por más que haces por desembarecerlo. Coge tus cosas y manchate de las yestas y no es nada. Mamá no lo va a permitir. No tiene por qué interés, ¿eh? La verdad. Búscate cualquier excusa. De verdad crees que yo me voy a ir así, sin más. Alguien que sabe tanto como yo. Es mejor tenerle cerca a Miguel. ¿De qué estás hablando? Sé lo que hiciste con Jesús reverte. Lo del incendio de las viñas. Mamá no tiene secretos para mí. Si mueves esos papeles, acabo contigo, Miguel.